I already know my sense that Debido al cierre del ducto Tuxpantula a Zacapotzalco dos buques se encontraban en el puerto de Rodríguez Cano esperando poder descargar el combustible en las instalaciones de petróleos mexicanos BMX por lo que día de ayer iniciaron el desembarque de hidrocarburo. De acuerdo con Milenio, alrededor de las 5 de la mañana del sábado el buque Miss María Rosario, con bandera de Malta, se amarró a la monoboya 3 de descarga de Pemex para dejar en el puerto mexicano 300.000 barriles de gasolina, luego de permanecer en costas veracruzanas desde el pasado 29 de diciembre. El día de ayer el buque tanque Jafni Aane, proveniente de Malta, descargó 50.000 barriles de diésel, por lo que se ancló al fondeadero de Tuxpant desde el pasado 11 de enero, por lo que podría terminar maniobras este domingo cerca de la medianoche. Al menos nueve embarcaciones están registradas en el fondeadero esperando el momento de descarga, los cuales tienen en total 278.953 toneladas de hidrocarburo, mientras que en los principales puertos de México hay 60 embarcaciones. La central de almacenamiento de Tuxpant tiene una capacidad máxima de 2.525.000 barriles de combustible, de los cuales 1.555.000 barriles son de gasolina magna, 120.000 de diésel, y los restantes son componentes de fluidos petroleros. Las autoridades esperan el arribo de otros 17 buque tanques a los puertos de Altamira, Coachoacoalcos, Mazatlán, Guaymas, La Paz, Ensenada, Campeche y Manzanillo. El tiempo que toma a los trabajadores descargar un buque es de entre 18 y 20 horas, por lo que los buques permanecen en la zona de fondeo mientras el personal de Petróleos Mexicanos autoriza el producto. Con información de Milenio, Noticieros Televisa y Vanguardia Foto, Ángel Hernández, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.